Hora intermedia sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Señor, Dios eterno y bondadoso, tú diriges los tiempos y la vida. Son por ti luminosas las mañanas. Con tu sol das el fuego a mediodía. Que tu paz se derrame en nuestras almas y que apague el ardor de la discordia. Que descansen los cuerpos fatigados anhelando el reposo de tu gloria. Tu amistad, danos Padre Onipotente. Sea Cristo la senda que sigamos. Ilumine el espíritu el desierto en que todos a ti peregrinamos. Amén. El ángel Gabriel saludo a María diciendo, alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. El Señor esperanza del pueblo, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro. Esperando tu misericordia. Misericordia, Señor misericordia. Que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas. Y el Señor rodea su pueblo ahora y por siempre. No pesará el centro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel Gabriel saludó a María diciendo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lectura tomada del libro de Isaías. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. Visítanos con tu salvación. Oremos. Señor, acoge benignamente las plegarias de tu pueblo. Que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal. Concédele que cuando vuelva el revestido de gloria y majestad, pueda también alegrarse al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.